El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Alberto Guirri fue un poeta argentino. Nació en Buenos Aires el 27 de noviembre de 1919. Estudió en la Universidad de Buenos Aires. Su primer libro, Playa Sola, lo distingue entre la llamada generación del 40. Su estilo único y personal no encaja en ningún movimiento concreto. A partir de esta obra, Guirri publicó unos 30 libros, en lo que paulatinamente se alejó de la lírica elegiaca y tradicionalista de aquella década. Su lenguaje se hizo ascético y extremadamente intelectual. Colaborador de la revista Sur y el diario La Nación. Llevó una vida monacal, aunque obtuvo amplio reconocimiento en su país y en el exterior. Su poesía provocó admiración y rechazo. Se le llamó muchas veces árido e incomprensible. Sin embargo, su apuesta radical por una poesía despojada e impersonal logró convertirse en fundamental para poetas de las últimas generaciones. Publicó, entre otros libros de poesía, Coronación de la espera. Además, tradujo a numerosos poetas ingleses y estadounidenses, entre ellos Wallace Stevens, Robert Frost y William Carlos Williams, con lo que logró dirigir la atención hacia la lírica anglosajona contemporánea, en un medio donde gravitaban más los poetas vanguardistas franceses. En la literatura argentina, Guirri es muy personal y original. Algunos de sus libros fueron Playa Sola, publicado en 1946. Coronación de la espera, publicado en 1947. Trece poemas, publicado en 1949. El tiempo que destruye, en 1950. La penitencia y el mérito, en 1957. Lo propio, lo de todos, publicado en 1980. Entre otros, En selva de inquietudes, Diario de un libro, poemas y Quien habla, no está muerto, publicado en 1975. Durante su carrera literaria, Guirri se casa en el año 1958, con la artista plástica Leonor Racena, con quien estuvo casado durante seis años, hasta el 16 de agosto de 1964, tras la sorpresiva muerte de su esposa, a los 40 años de edad. Durante su vida en Argentina, pasaron algunos acontecimientos. En 1946, asumió la presidencia Juan Domingo Perón, quien fue derrocado por un golpe militar en el año 1955. Además, en abril de 1982, hubo una guerra por las Islas Malvinas, que habían sido usurpadas por Gran Bretaña desde el año 1833. Mientras tanto, en ese mismo año, asume la presidencia Raúl Ricardo Alfonsín. Finalmente, Alberto Guirri publica uno de sus últimos libros, Trama de Conflictos, en el año 1988. Pocos años después, el 16 de noviembre de 1991, fallece en su país natal, Argentina, provincia de Buenos Aires. Quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.